Hola a todos, bueno estamos acá con nuestra influencer Karen, nuestra influencer estrella. Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a pasar el Instagram. Queríamos, bueno, nos trajo una receta muy linda, muy buena, tanto para el desayuno como para la merienda. ¿Algún snack se puede hacer con estas puffins? Sí, tal cual, en realidad es una idea saludable para que cuando tengan ganas de comer algo dulce lo puedan suplementar por, por ejemplo, por estas cosas que son súper sanas. Por ejemplo, en vez de comer facturas, galletitas, tanto sea de desayuno como a la tarde, puede acompañarse con el mate, con té, con café y son súper nutritivos. Además, para la gente que hace actividad física son excelentes, así que les vamos a enseñar un poquito. Exacto, tal cual, te ayuda a fortalecer, a marcar más. Pues es muy proteico y es low carb, es bajo en carbohidratos. Tal cual, es súper bajo en carbohidratos, lo poco que tiene carbohidratos es fuente de fibra porque vamos a usar avena, no se usa la harina, que es súper importante y además mucha proteína. Uy, genial. Así que están excelentes. Yo te digo, los probé, me los trajiste. Son riquísimos, la verdad que una vez que los haces, no paras de comerlos. Así que bueno, la idea es para que la gente vea que fácil que se hace, que encima es rapidísimo y bueno, y acá tenemos todo preparado para hacerlo simple. Pero bueno, también les voy a contar alternativas por si no tienen alguna de las cosas que nosotros no tenemos acá. Vale, perfecto. Bueno, vamos adelante entonces. Bueno, les cuento. Primero nosotros tenemos acá la licuadora, vamos a hacerlos en la licuadora, pero si no tienen la licuadora lo pueden hacer en bols. Lo primero que vamos a usar va a ser los huevitos. Así que vamos a destapar y les voy a mostrar. Vamos a usar un huevo entero. Vamos a meter todo en la licuadora, por una cuestión de que es más simple nada más. Vamos a tirar las cosas. Y después, más o menos para la cantidad que vamos a hacer en esta cupcakeera, se llama, para los que no la conocen. Si no llegan a tener cupcakeera, pueden comprar los moldes de silicona para cupcake. Y es lo mismo, está buenísimo igual. Les digo los de silicona porque no hay que ponerle aceite. Y van al horno de la misma forma. Pero bueno, esto es muchísimo más práctico, así que el que la tiene la puede usar y si no los moldes de silicona. Bueno, pusimos entonces en la licuadora un huevo entero. Después vamos a ponerle claras. Las yemas ya no se las vamos a poner porque obviamente como estamos tratando de hacerlo lo más sano posible. Bueno, vamos a ponerlo acá y hacemos más rápido. ¿La yema tiene mucho contenido en grasa? Y en grasa, también un poco de colesterol, sodio también. Así que lo mejor es usar las claras. Y a nivel bueno, de lo que es, digamos para los deportistas lo mismo. Siempre usamos todo lo que es proteína pura, que bueno, lo mejor son las claras. Bueno, vamos a poner una más. Vamos a hacerlo con tres. Si nosotros vemos que falta un poquito, le vamos a agregar. Si no, no, eso lo vamos sirviendo. Yo ahora les voy a mostrar tal cual. ¿Y eso depende del tamaño del huevo? Y aparte también depende de cuántos queremos hacer o si queremos combinar. Si hacemos quizás para nosotros, no hace falta. Si hacemos quizás para comer nosotros, no. Pero si bueno, hay varias personas y tenemos ganas de compartir una merienda con varias personas, ahí agregamos todo doble. Yo ahora lo hice con un huevo entero y con dos claras. Y vamos sirviendo. Yo les voy a mostrar. Bueno, después de que pusimos los huevitos, vamos a agregar, por ejemplo, la banana. La pueden cortar así. Yo le voy a poner para este, bueno, agregar una entera. O pueden poner media banana. Vamos a ponerle la entera prácticamente. Y después vamos a usar la avena. Les cuento la avena. Yo uso la avena instantánea o el salvado de avena. Porque bueno, es más fácil, queda como más chiquitito. Pero pueden usar cualquiera de las tres. Para mí esta es una de las más ricas, por eso usamos esta. La instantánea caja azul. La instantánea caja azul o caja verde. Porque si no, bueno, la roja es la tradicional. Pero bueno, la mejor siempre más que nada para estas cosas es, no por rica ni nada solamente, sino por una cuestión de que aparte tiene menos carbohidratos hasta la verde. Es porque queda más chiquita, se disuelve mejor. Siempre entonces caja verde o caja azul. ¿Sí? Yo lo ojo, pero bueno, si no, es más o menos un poco más de media taza para los que no saben. ¿Sí? Vamos a poner avena. Ahí estamos. Bien. Después, podemos usar tanto edulcorante líquido como azúcar hileret en sobrecitos, por ejemplo, o cualquier edulcorante en sobrecitos. O yo acá tengo azúcar hileret, la que es, bueno, mitad azúcar, mitad edulcorante. Así que pueden usar esta opción. Endulzar es a gusto a ustedes, así que eso lo van a elegir. Yo, por ejemplo, voy a ponerle dos cucharadas, porque bueno, vamos a hacer, y pusimos bastante avena. Pero para endulzarlo lo van a elegir a gusto, porque hay gente que le gusta más dulce y hay gente que no le gusta tan dulce. ¿Sí? Después tenemos acá, les cuento, y se los voy a mostrar para ver si no se ve, la proteína. Yo voy a usar esta proteína, me gusta mucho, y es de sabor vainilla. De sabor vainilla, porque les vamos a hacer lo de vainilla, pueden usar de chocolate y diferentes gustos también, porque eso va a ser el gusto que le pueden dar. Tal cual, por ejemplo, hasta cacao amargo también les puede poner. Y, por ejemplo, si ustedes se los quieren dar a los chicos, obviamente no vamos a usar esto, porque es una alternativa que está súper buenísima para los nenes chiquitos, que también les gusta. Y para todos los que hacemos, bueno, culturismo, fitness y demás, para deportes está bárbaro, como por ejemplo, cuando llegamos a entrenar. Anexarle un poco de proteína. Está buenísimo anexar, tal cual. Pero esto no hace falta. Yo hoy los voy a hacer con proteína, pero bueno, no hace falta ponerle proteína. Solamente como que los estamos anexando para que ustedes vean. Bien, vamos a ponerle una medida, un escop. Y, por último, y ya con eso vamos a empezar a batir, tenemos la pasta de maní. Les cuento la pasta de maní. Como yo hago todo casero, les voy a mostrar la diferencia. Yo les voy a poner una cucharada de pasta de maní que quedan sabrosos, súper ricos, pero apenitas, porque después se lo vamos a poner adentro para darles un poquito más de gusto. Pero les voy a mostrar la diferencia. Cuando yo compro la pasta de maní, cuando ustedes la compren, se van a dar cuenta, no sé si se ve, pero que se hace como un aceite. Yo lo que hago es hacerla yo, porque este aceite a mí mucha confianza no me da. Entonces les voy a mostrar cómo queda la que yo realizo, que en otro tutorial, ya dijimos acá con Ana, vamos a mostrar, claro, cómo se hace la pasta de maní casera. Para que ustedes vean cómo queda, no tiene, es aceite, o sea, prácticamente no está. Entonces, bueno, eso es lo que me gusta. Acá le vamos a poner apenas, porque después lo vamos a poner adentro de los cupcakes, así que vamos a poner poquito. Bueno, cerramos. Si llega a quedar muy espeso, le vamos a agregar un poquito de un huevo más. Y ahí vamos a batir. Batir. Vamos a acomodarle la mitad de trabajo. Y ahora se va batiendo. Bueno, no hace falta batirlo mucho tiempo, porque ya solo se va a elevar, así que es súper rápido, ya está. Más que nada, ahora al principio ven como que se tarda, una vez que le arde la mano, es todo, ta, 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 súper rápido. Y a la cupcakeera, así que... Yo pensaba que llevaba algún leudante. Nada, se le van solos, igual van a ver, pero bueno. Una vez que ya estamos, que ya quedó todo lo que hicimos, el preparado. Bueno, vamos a destrabarlo. Sí, está, a ver. Bueno, ven ahora. Yo te tengo. Chan, 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 chan. Ahí. Ahí estamos. Lo vamos a echar a la cupcakeera. Les muestro, para que ustedes vean. No llega al borde, arriba de todo, ¿no? Lo vamos, en realidad si nosotros lo podemos hacer llevar, se van a elevar más. Sí. Podemos hacerlo así también. Eso va a ser como medio a gusto de cada uno, si quieren que salgan más o menos elevados. Ok. No hay problema con eso, los podemos llenar un poquito más igual. Ahí estamos. Yo igual les voy a agregar un poquito más, para que queden medio al ras. Vamos a dejarlo ya que hay. Vamos a aprovechar. Ahí estamos. Vamos a llenarlos un poquito más a todos. Pero bueno, eso si a ustedes les salió un poquito menos, no hay problema, porque después se van a elevar igual. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, una vez que tengan esto, esto no hace falta, lo que pasa que yo, la verdad que le busqué la vuelta y queda súper rico. Les voy a mostrar. La pasta de maní, yo les agrego a cada uno. Perdón, vamos a correr esto, porque si no, no se va a ver. Vamos a agregarle a cada uno de los cupcakes, apenitas, para no salparnos tampoco en calorías, un poquito de pasta de maní. Para que adentro, cuando ustedes lo muerdan, tengan ese como corazoncito, como si fuera un borón, que va a quedar espectacular. Ahí ya completamos directamente todo. Así que le agregamos a cada uno, un poquito, y lo vamos a poner en el medio. Y esto va a quedar súper bomba. Uy, qué rico. ¿Cuánto me puedo comer? ¿Por desayuno o por merienda? Y por ejemplo, tres y tres. Pueden comer tranquilamente, así que los hacen ya. Después voy a hacer un poco de aeróbico. Tal cual, o en realidad lo mejor sería, por ejemplo, cuando vienen de entrenar, porque como tiene proteína, está como buenísimo y les va a aportar un montón de... Enseguida lo va a sintetizar el cuerpo, está espectacular, porque tiene proteína pura, así que la verdad que es excelente y les va a dar mucha energía. ¿Con un cafecito o el tecito de la mañana? Tal cual, con un cafecito, con un tecito verde, que también es excelente. Es un antioxidante, es buenísimo. Es excelente el té verde también, como siempre lo mejor. Ahora, en el caso, bueno, la gente que le guste la leche, no hay problema, pero bueno, un poquito de leche es crema, hay que tratar de que... Poquita cantidad de leche, ¿no? Poquita cantidad tal cual. Ahí es otro dato, ¿sí? Para el desayuno. Siempre la idea es ir cambiando los hábitos y empezar a comer un poquito más saludable, ¿no? O sea, a ver, no estamos hablando de que tengamos que vivir a dieta, sino que cambiar el estilo de vida, aprender a comer un poquito. La selección, claro, la selección, en vez de comer... Tal cual. A la mañana, che, vas a comer facturas. No, vamos a buscar a la vuelta, poder equilibrar un poquito, comer un poquito mejor, que está excelente, y ir buscando a la vuelta. Karen, vos en el desayuno, si te comes después de venir del gimnasio, de hacer tu entrenamiento, te preparás el tecito verde, te separás dos o tres de estos, ¿lo acompañas con algo más? Sí, yo, por ejemplo, a veces lo suelo acompañar con media manzana verde, por ejemplo, también. Si no le pongo pasta de maní, porque los sí, si no les puse pasta de maní, puedo comerlo con nueces, lo acompaño con un poquito de frutos secos, está bueno. Siempre un puñadito, porque obviamente no nos podemos tampoco pasar de exceder, porque aunque sean grasas buenas, nos olvidemos que también son grasas, así que lo justo. Así que siempre vamos a ir buscando. Igual vamos a pasar después un montón de alternativas de desayunos saludables, pero esta es una y es algo rico. Bueno, una vez que ya les puse a todos pasta de maní, vamos a cerrarla, y vamos a dejar que ya la cupcakeera haga su trabajo. Está bien, y vamos a ver cómo quedan, así que después se los vamos a mostrar. ¿Tiempo aproximado? Y más o menos es súper rápido, la idea también es que la pongan a calentar antes de hacerlos, como para que sea más rápido, porque si la prenden y enseguida los ponen, va a tardar más. Y más o menos son 10 minutos, nada, enseguida se hacen, así que van a estar súper. Vamos a dejarlo en reposo y en un ratito nos vemos con el trabajo terminado. Gracias.